Detenida la pareja de Inganuque, la mujer que llevaba desaparecida en Gran Canaria desde el 29 de julio. La última vez que se la había visto fue tras una discusión con su pareja en su vivienda. Sin embargo, ayer, tras más de nueve días desaparecida, fueron unos vecinos de Arucas quienes la encontraron en un barranco de la misma localidad. Ella les pidió agua y la reconocieron por las fotos que se habían difundido de ella en los medios de comunicación. La llevaron hasta la comandancia de la Guardia Civil de Aruca y allí se cercioraron de su estado de salud. Se ha interpuesto una denuncia por violencia de género contra él y la Policía Nacional lo ha detenido.